Muy buenas a todos, aquí estoy en una nueva entrevista y en esta ocasión de un nivel altísimo. Es una entrevista que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer porque, bueno, voy a entrevistar a una persona a la que realmente admiro y de la que he aprendido muchísimo. Se trata de José María de Francisco Olmos, es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, además es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y además de esto también es académico de la Academia de Heráldica y Genealogía. Aparte de esto ha escrito, bueno, no lo sé, pero seguramente más de 100 artículos, muchos de ellos sobre numismática, también sobre heráldica. Yo creo que son los dos temas que trabaja más en profundidad José María y yo personalmente, no sé si me los he leído todos los de numismática, porque son muchos, pero tengo que decir que cada vez que estoy hablando de moneda española siempre aparecen sus artículos y con mucho gusto los leo y los cito en el blog. Así que para mí es todo un privilegio poderte entrevistar, José María. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y para mí es un placer y un orgullo que me hayas pedido estar aquí en tu blog, que sé que tiene muchísimos seguidores y gente también de mucha altura que participa en él. Sí, bueno, a ver, lo primero que yo quería preguntarte es qué tiene en relación todas estas cosas de tu currículo, porque a pesar de que he citado como varios campos distintos, todo tiene una coherencia muy bien definida, yo diría. ¿Qué es esto de la heráldica? Más o menos sabemos, el estudio de los símbolos o de los escudos y demás. Escudos de armas. Y bueno, ahí más o menos parece que hay una relación con la numismática un tanto evidente, porque la numismática se va a parecer escudos. Pero, ¿la jurisprudencia y la legislación? Bueno, todo el que se dedique al estudio de la moneda tiene que saber algo de jurisprudencia y legislación. El nombre original de la moneda es nomisma, en griego, que significa ley, mandato. ¿Por qué? Porque ya lo contaba Aristóteles. La moneda es un invento humano y es un invento regulado por la ley. Y eso es desde Aristóteles, que nos lo contó, hasta el día de hoy. Hay una ley que te dice, va a salir esta moneda con estas características, va a poder circular con estos valores. O esta ley retira de la circulación esta moneda. Es decir, la moneda es un objeto legal. Siempre. Y no se puede mover de esos márgenes. Todo lo contrario de una medalla. Una medalla que haga alguien que sea de oro o que sea de plata, podrá valer mucho, podrá valer poco. Tú te vas con una medalla de oro a comprar el pan y tienes que negociar. Mientras que si vas con una moneda, esa moneda tiene un valor que obliga al que la lleva y al que la trae a aceptarlo. Con lo cual, cualquier persona que se dedique al estudio de la moneda en su conjunto, tiene que saber cuál es la ley que la creó, que la desmonetizó o que la cambió de valor o lo que sea. Pero la moneda es un objeto legal desde su nacimiento hasta que muere. Es decir, se retira de la circulación y se convierte en un objeto de museo. Pasa a ser un museo monetizado legalmente. Yo no sé si habéis oído que un señor se ha encontrado, me parece, cinco millones de pesetas en su casa. Bueno, en una casa que ha comprado al tirar un tabique. Y dice, ¿y qué hago con esto? Dice, pues ya nada, porque el Banco de España ya ha sacado la norma diciendo que las pesetas son cromos. Ya no sirven para nada. Entonces el señor dice, pues sí, tengo cinco millones de pesetas, pero como si no tuviera nada. ¿Por qué? Porque ha habido una ley que ha desmonetizado esa moneda. Y son ahora objeto de colección, objeto de museo. Por eso es la unión. En el aspecto siempre que hablamos de monedas de la edad moderna y obviamente también de la edad contemporánea, siempre andamos buceando en la legislación. Siempre hablamos de las órdenes de emisión y todas estas cuestiones para nosotros es totalmente importante. Yo he citado muchísimas veces la legislación de cada momento. Yo lo que veo también es que, bueno, esto es muy claro en tus artículos. Entonces, tú entiendes esta moneda como un documento legal y yo veo a otros numismáticos que a lo mejor lo entienden más desde el punto de vista de la arqueología. O por lo menos hacen más énfasis. Claro, no tenemos los documentos legales de romanos o visigodos o muchos medievales se han perdido. Entonces, yo aquí lo que te quería preguntar es, a nivel metodológico, ¿qué diferencias ves? O si lo ves como una especie de complemento, ¿no? ¿Estudiar la numismática desde la arqueología o estudiar la numismática desde los legajos o los documentos? Tú lo has dicho muy claramente. Es simplemente cómo te acercas como fuente. Es decir, en la época antigua y medieval, como tú mismo has dicho, hemos perdido numerosa documentación en otro soporte. Es verdad que se conserva. La explauta papiria, por ejemplo, que habla de la reducción del as. O en la época medieval, tenemos numerosas ordenamientos monetarios. Pero, ¿cuántos se han perdido? Entonces, claro, al no tener ese volumen de documentación, digamos, legal, nos debemos fijar mucho en la arqueología. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué estrato se encuentra? ¿Hay tesorillos o no hay tesorillos? ¿De qué me informa? Entonces, yo creo que son complementarios. Es verdad que durante la época antigua y medieval parece que la arqueología es más importante porque te da más datos y a partir del final de la Edad Media, hasta nuestros días, parece que la documentación de archivo te da más datos. Pero, en cualquier caso, yo creo que hay que juntarlas siempre las dos. Es verdad que si, vamos a poner un ejemplo, ¿qué documentación nos queda de la España musulmana? Cero patatero. Es decir, no nos queda más documentación que las piezas. Pues, claro, ahí tienes que ir directamente a la arqueología. Y es más, quien ha hecho algo de historia de la España andalusí, las listas de los reyes se han reconstruido solo y exclusivamente gracias a las monedas. O sea, sabemos quién son los reyes de las taifas por las monedas porque no nos han quedado ninguna crónica. O si nos queda alguna crónica cristiana, llama al rey de la taifa, pues como le da la gana, ¿no? El rey lobo. Ya, pero ese no es el nombre que tiene que tener en las monedas. Entonces, yo creo que son absolutamente complementarios. Y que tiene más peso en una época el método arqueológico y tiene más peso en otro el método documental, por llamarlo así, de una manera. Pero ni son contrapuestos, ni hay que decir, pues yo soy de esto, yo soy del otro. No. ¿Qué época estudias? Y dentro de tu época estudias todo lo que puedas. Que tienes mala suerte y no tienes nada de leyes, pues tendrás que mirar arqueología, claro. Y en la otra, pues viceversa. Y luego también está la otra parte, ¿no? La de la numismática como ciencia auxiliar de la historia, que siempre se dice así, ¿no? De cómo el historiador puede reconstruir la historia a partir del registro numismático. Que yo aquí acabas de citar al Andalus, que es un buen ejemplo de cómo los historiadores han agarrado la moneda porque, claro, tienen muy pocos recursos. O sea, no les faltan muchas informaciones de otro tipo de documentación. Lo mismo ocurre con los historiadores del siglo III, que siempre citan mucho la moneda, pues que es una época muy compleja y muchas veces sabemos que si esta ciudad era leal a no sé quién o no sé cuál, al tal usurpador o no, lo sabemos por el registro numismático. Y, sin embargo, en otro tipo de épocas, yo veo que casi casi se ignora la numismática. O sea, siempre se habla de la historia de la economía que parece que va en paralelo. Esa misma idea nos la decía Cruz a Font cuando le entrevistamos a Tim. Pero volvemos a un tema complejo y es, no se puede utilizar lo que no se conoce. Si alguien, cualquiera, que pase por la calle y dice yo quiero aprender numismática, busca en internet cómo aprender numismática y qué encuentra, nada. ¿El blog numismático? Bueno, te lo quiero decir. Me refiero con unos parámetros como otros estudios. Un temario, sí. Entonces, lo que hay son asignaturas sueltas en las distintas universidades. En el 99% de universidades españolas, la numismática se estudia dentro de los estudios del mundo antiguo o de arqueología. Perfecto, porque es una fuente fundamental. Lo que más desea encontrar un arqueólogo cuando excava es una moneda, porque le está dando las fechas o le está diciendo lo que utilizaban ahí. Pero claro, época medieval, época moderna, época contemporánea, solo en la Complutense se dan asignaturas específicas relacionadas con este periodo. Y en un máster específico que tenemos en nuestro departamento. Con lo cual, ¿cuántas personas pueden acceder a ese conocimiento dado desde la universidad? Otra cosa es que uno sea autodidacta. Pues empieza a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Pero claro, un señor que haya estudiado historia moderna y que se haya doctorado en historia moderna en el siglo XVII o en el siglo XVIII, sabe leer los documentos, donde pone las monedas y donde tal, pero no los entiende. Cuando se habla de educado, se habla de madraverí, se habla de plata gruesa, se habla de todo eso, él toma nota y luego lo pone en su libro, pero no sabe de lo que está hablando porque me lo han reconocido a mí, mis compañeros. Dice, oye, ¿esto que está hablando aquí, esto qué es? ¿Es una moneda física? ¿Es una moneda de cuenta? ¿Es una moneda de oro? ¿Es una moneda de plata? ¿Por qué esta plata gruesa vale más que esa otra plata? ¿O por qué la plata doble? Es que es una cosa muy complicada. Entonces habría que tener un glosario, habría que explicarlo, habría que poner junto al glosario la pieza concreta, cómo va cambiando de valor. Eso, si no se estudia, pues se deja al lado. Es igual que si tú estás escribiendo un libro y no sabes alemán, pues las fuentes en alemán no las utilizas. ¿Sabes inglés y francés? Pues utilizo las fuentes inglesas y francesas. Dice, ay, es que hay un libro en alemán. Dice, sí, pues como no es alemán, pues claro. Si tú no sabes abordar de forma científica, con estas características y documentales y tal, la moneda, pues te le metas a decir, bueno, ¿quién ha escrito algo de esto? ¿Tengo que poner algo de la moneda? Pues pongo en nota una cosa de la moneda. Adiós muy buena. Y me olvido. Aunque sea de 1890 o de 1920 o de cuando sea. Y esa es la realidad. Entonces, no hay que echar toda la culpa a esos historiadores que, digamos, no es que desprecien, sino que no utilizan la moneda. ¿Por qué? Pues porque no tienen esos conocimientos. Y, desgraciadamente, con los nuevos planes de estudio que cada vez están acotando más lo que se da a los alumnos y estas asignaturas que son transversales, cada vez son menos importantes. ¿Por qué? Porque la moneda sirve para la historia del arte. Está clarísimo. Desde los monumentos hasta la moda de la gente o lo que sea. Sí, y es la manera... O sea, cuando un estilo artístico aparece en una moneda, digamos que se populariza. Digamos que el arte pop del siglo XIV era lo que aparecía en las monedas. Era muy probablemente la única representación artística fuera de la iglesia que pudiese acceder una persona corriente. En la época medieval se ve, por ejemplo, muy claro el cambio del románico al gótico. Clarísimo en cómo se hace, ¿no? Y en qué sitios y tal. Pero es también una historia sociológica. Es decir, claro, las monarquías ponían a sus reyes, pero los sitios que no eran monarquías, ¿quién ponían en sus monedas? Pues normalmente ponían a los santos patrones de los sitios. O bien una relación con el comercio. Por ejemplo, cuando se hacían convenciones monetarias entre Treveris, Maguncia, no sé qué, no sé cuánto. Pues te están explicando que todas... Es como el euro. Ponían una cara común y una cara donde ponía dónde funcionaba esa moneda. Bueno, pues todo eso, si no se lo das de forma clara a las personas que lo estudian, no lo pueden saber. Y eso también es el trabajo del numismático, también en muchos casos, ¿no? Porque muchas veces, al final, claro, el numismático durante mucho tiempo se ha dedicado simplemente a catalogar, a hacer registro de las monedas que aparecen y, claro, si no lo relaciona, no hacerle el numismático el esfuerzo de relacionarlo con el resto de la historia. El historiador le supone mucha dificultad comprender estos catálogos y, claro, pues... Claro, pero la catalogación es fundamental. Es decir, si no tenemos un catálogo con todas las monedas, es decir, el río, el Roman Imperial Coens, es decir, eso es una obra, vamos, bárbara, bárbara. ¿Por qué? Porque dices, aquí tengo toda la moneda romana. Bueno, el 95% de la moneda romana es que siempre sale alguna que no está en el río. Bueno, y ahora yo con eso puedo empezar. ¿Por qué este emperador coloca a su mujer o coloca a su hijo? ¿Por qué? Desde Augusto sabemos que hay un problema de la sucesión. No hay una ley de sucesión en el Imperio Romano. Pues Augusto va poniendo, según la época, junto a él en las monedas a los que él cree que van a ser sus sucesores para informar a la gente. Cuando coloca, por ejemplo, a Cayo y Lucio en los famosos denarios. Pues ahí está. Cuando ya no le queda a nadie en sus últimos años, pues pone a Tiberio. Claro. O cuando un emperador quiere decir, yo voy a ser como... Y entonces Calígula, cuando sube al trono, lo primero que hace es poner, hacerse una moneda de doble busto con Augusto. Diciendo, yo voy a volver al reinado de Augusto. Y además, yo soy descendiente directo de Augusto. No como ese Tiberio que era adoptado. Es decir, eso es lo que hay que explicar a la gente. Porque la descripción pura y dura, sin más, está muy bien, pero solo para decir, ah, mi moneda es RIC17A. Vale. Y la moneda es un documento de la historia. Y te está contando una historia. Yo siempre le digo a los chicos, digo, a la moneda hay que preguntarle cosas. Y si consigues que te conteste, es una maravilla. Porque te está dando una información vital. Porque es una foto fija del momento en que se hace la moneda. No te engaña. La moneda no sabe lo que va a pasar 10 años después. Un señor puede tener una política maravillosa. Justiniano. ¡Bum, bum, bum! Una política maravillosa tal y ¡bum, bum! Luego cae. Ya, pero la moneda es del año 528 o 532 o 535. Y me está contando que ocurría en el 32 sin saber lo que va a pasar en el 35. Por tanto, se puede estudiar de forma muy clara. Porque te está contando justo, es como un diario de una persona. No como una memoria. Las memorias, dices, bueno, yo es que claro, cuando esto no sabía lo que iba a ocurrir. No, pero en un diario tú estás poniendo lo que ocurre día a día. No sabes lo que va a ocurrir tres días después. Por tanto, lee las anotaciones que aparecen en ese diario. Pues la moneda es lo mismo. Es un diario porque es una foto fija. Si tú tienes todas las fotos fijas, te permiten instrumentalizarlas para explicar el periodo a través de la moneda. Y además ahí se ven muy bien algunas cuestiones como, por ejemplo, cómo se estructura el poder. O cuáles eran los intereses de los poderosos. Estoy ya metiendo la cuña a uno de los campos donde más has trabajado. La numismática como fuente de poder. ¿Y por qué es esta...? Aparte de la heráldica, la heráldica también es una forma también de relacionarla con el poder. Pero ¿por qué la numismática es tan interesante para el poderoso? Bueno, una monocracia, es decir, una monarquía. No vas a encontrar ninguna monarquía donde no se coloque la cara del rey en la moneda. ¿Por qué? Porque es mía. La moneda es mía. Es una regalía. Uno de los derechos exclusivos del rey. Es verdad que puede haber periodos donde los reyes que no tienen poder cedan la emisión. Esas son las monedas feudales. Desde la época carolingia en Francia había 2.000 cecas y en Alemania 5.000. O sea, hacer numismática alemana en época medieval es suicidarte directamente porque acuñaba todo el mundo. Pero teóricamente todo el mundo que había recibido una concesión del rey, porque además lo dice Alfonso X en las partidas, dice, la moneda es sólo del emperador, porque él habla del emperador, dice, o de quien en él delegue. Con lo cual la moneda es un objeto de poder, clarísimamente, porque está diciendo yo tengo ese derecho. Y además es un elemento también desde antiguo, desde Roma, de recaudación política. Porque tú puedes decir, esta moneda vale 10. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy quien domingo el territorio. Dice, pero mañana decido que vale 20. Todos hemos conocido los ases librales de 250 gramos o 230 gramos. Y sin embargo los ases terminaron siendo de 12 gramos. Con lo cual Roma bajaba y ganaba dinero. ¿Por qué? Porque cobraba con los ases más pesados y te pagaba con los ases a la mitad. Es decir, la moneda es un instrumento de poder, tanto en lo económico como en lo propagandístico. Tú estás diciendo quién eres. Y no sólo quién eres, sino por qué estás en el poder. Hasta hoy en día, y las monedas de ahora de Carlos III de Inglaterra lo van a seguir poniendo, ponen Carlos III por la gracia de Dios. Ahora eso no tiene sentido, pero en la época medieval tú estás diciendo que tú recibes el poder de Dios y que por tanto nadie te lo puede tocar. Sin embargo, en el siglo XIX ponen normalmente por la constitución. Pues ya estás dando otra información a la gente. Entonces, y la moneda es lo que todo el mundo va a utilizar para comprar el pan, para cuando le pagan su salario. Y por tanto están viendo. En 1868, cuando la Revolución Gloriosa, lo primero que hace es cambiar la moneda. Y dicen, en el BOE, o sea, en la Gaceta de Madrid, decían, porque la moneda es en toda la época la que muestra los tipos y leyendas que dan las bases de ser del Estado. Y como ya no existe monarquía, dice, tenemos que quitar de las monedas, de la circulación, cualquier cosa que recuerde a ese Estado anterior. Y hay que poner los nuevos símbolos del Estado. Por tanto, en las revoluciones lo primero que hacen es cambiar la moneda. En la Revolución Francesa fue clarísimo, y ponían en sus monedas nuevas, la nación, la ley y el rey. La nación es la soberana. Se ha dado una constitución, la ley. Y la ley ha decidido que el Estado sea una monarquía. Y por tanto el rey es el primer servidor o ciudadano. Y por eso en las monedas aparece la nación, la ley y el rey. Eso es lo que llegaba a la gente. ¿Cómo se enteraba un señor que vivía en un pueblo perdido del macizo central francés de las cosas que pasaban? Si no les llegaban los periódicos, ni les llegaban nada. Pero al final les llega la moneda, que es lo que sustituye. Y eso siempre. Por eso digo que la moneda es un objeto documental e histórico. Y todo lo que hay en la moneda está por algo. No hay nada colocado al azar porque no es que esto va a quedar bonito. No, 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 no. Está todo pensado. Otra cosa es que nosotros no hayamos conseguido saber qué significa o cómo han llegado a eso. Pero todo lo que aparece en una moneda tiene su razón de ser. Desde las marcas clásicas, digamos, o técnicas a todo lo demás. Eso siempre lo repite un amigo de los dos, que le vamos a saludar, que es a Rafael Compani, que eso también lo subraya mucho. Y además, esto también lo subraya mucho Manuel Mozo, cuando habla de moneda medieval, que siempre dice, aquí hay puntitos, hay cruces, y siempre dice, esto tiene que tener un sentido. Nosotros no somos capaces de saber el sentido de por qué hay aquí una marquita, pero esa marquita tenía, en su momento, la gente entendería por qué estaba eso ahí. Bueno, o no, quiero decir, muchas veces son marcas técnicas. Bueno, la gente que dice, a lo mejor los monederos, los monederos, no digo la gente, el usuario, si no, sí. Hay unas marcas más destinadas al público general y otras marcas de control interno. Que muchas de estas, yo estoy convencido que son de control interno, para decir, esta es la serie 3 de la que hemos hecho 3.000 piezas, por ejemplo. Y eso, el que lo sabía, pues lo sabía. Entonces, otra es otra serie y otra es otra serie. Pero las marcas técnicas son fundamentales, lo que pasa es que son... Bueno, en las monedas francesas medievales hay lo que se denomina el punto oculto. En la leyenda se coloca debajo de una letra un punto. Y eso quiere decir, para el que sabe, en qué ceca se ha hecho la moneda, antes de que aparecieran las letras solas abajo. Y aquí ya, para los coleccionistas, digo que en las casas de subastas de fuera de Francia nunca ponen la ceca, porque los comerciantes no saben interpretar estos puntos. Si veis, la moneda francesa medieval está mucho mejor descrita en las subastas francesas que en el resto de países. Bueno, y entonces, con esta ya larga introducción, pero donde yo creo que hemos fijado conceptos que son importantes, vamos a entrar en uno de los temas donde son... Bueno, esto es tu especialidad, o una de tus especialidades. Y que además es que yo creo que no he escrito artículo sobre la moneda de los reyes católicos en los austrias, en las que no me había tenido que leer algún artículo tuyo. Así que, vamos un poco con ello. Lo que propongo es hacer un pequeño repaso a las monedas de los siglos XVI y XVII, porque ahí es cuando se habla del comienzo de la moneda española. Y aquí hay muchas veces que no estoy del todo de acuerdo. No sé tú cómo lo ves, que la pragmática de meneda del campo es la última pragmática de moneda castellana como tal, o es la primera de moneda española. Bueno, esto nunca vamos a terminar de llegar a un acuerdo, porque cada uno puede pensar lo que quiera. Pero lo que hay que tener muy claro es que la moneda de los reyes católicos, como tales, estamos hablando de la moneda únicamente de Castilla. Porque el matrimonio de Fernando Isabel es una confederación. Cada uno es rey de su territorio. Es verdad que la reina Isabel emitió un decreto diciendo que todo lo que hiciera el rey valía como si lo hubiera hecho ella. De hecho, él tiene número castellano, Fernando V de Castilla. Pero en el otro lado no. Isabel nunca fue reina con número de Aragón. Era la mujer del rey. Y si nosotros vemos la moneda que acuña Fernando en todos sus territorios, hay lo que se llama una línea tradicionalista. Y solo dos cositas unionistas en Valencia y un real de plata en Aragón, donde aparecen los dos juntos con el escudo nuevo. Pero es que Isabel es como la mujer de cualquier otro rey que ha habido en la corona de Aragón. Es decir, sin ningún poder específico. Porque para tener poder en la corona de Aragón, una reina tenía que residir en la corona de Aragón y que el rey hubiera salido. Es decir, imaginemos que el rey se va a Sicilia y entonces ella se queda como lugarteniente general y manda. Pero como la reina Isabel no estuvo en la corona de Aragón, nada más que en dos ocasiones, en dos viajes sueltos y con el rey, pues nada. Mientras que en Castilla sí hubo un gobierno doble. Gobernó Isabel, gobernó Fernando y gobernaban en conjunto. Pero Fernando por delegación de Isabel. Pero las monedas, las monedas de los reyes católicos castellanas, son monedas castellanas. En la documentación de 1475, la primera emisión, solo en la unidad aparecen los escudos de ambos, pero no juntos, sino separados en la unidad. Si te fijas en la plata, en una cara a uno y en otra cara a otro. Y en el oro, pues están conjuntos bajo el aire. Pero en los divisores, tanto de oro y de la plata, solo aparecen las armas de Castilla. ¿Por qué? Porque es una moneda castellana. No busquemos más cosas. Son monedas castellanas. Castellana de sistema medieval. Me refiero a que el oro es del sistema de la dobla. ¿Qué ocurre tras 1490? Esos son los que llamamos castellanos. Lo digo para que todo el mundo nos diga. Castellanos, castellanos... Hombre, el nombre oficial era excelente entero, pero es del sistema de los castellanos. Castellanos, que es lo mismo que una dobla. Todos son nombres que significan lo mismo. Y si nos vamos un poquito a anterior, los Enriques. Es todo exactamente lo mismo. Pues eso es modelo medieval. Modelo medieval castellano. Muy interesante políticamente, con los bustos afrontados, con el que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, todo eso muy interesante. Pero no nos vamos a meter bien. Cuando acaba la Reconquista, en 1492, los reyes católicos están en la cima de su poder. Y en el año 97, en la planeta de prismática de Medina del Campo, como tú dices, se hace un cambio radical. Radical. Porque se abandona el sistema medieval del oro castellano. Se quita la dobla y se pone el ducado. Ducado veneciano y que está como moneda internacional en todos los sitios. ¿Por qué? Desde Al-Ándalus, el gran comercio que había en España era con Al-Ándalus. Y, por tanto, el oro que se hacía al norte tenía que estar relacionado con el oro que se hacía al sur. Porque era donde iba el flujo comercial de oro. Y, de hecho, en España, el oro era el lugar de Europa donde el oro era más barato. Porque venía el oro subsahariano. Por eso casi todo el mundo se quería llevar monedas españolas a Europa porque la sacaba un plus de beneficio en la ratio oro-plata. ¿Qué ocurre cuando ya no quedan musulmanes con poder que hagan tal? Pues ya no hay ese flujo comercial con la dobla. Ya hay que cruzar el estrecho, irse con los musulmanes y tal. Entonces, el flujo comercial ahora ya no es con esos musulmanes sino que es con el resto de Europa que funciona con el ducado. Por eso el excelente de la granada, que es como se llama de forma oficial, son ducados. ¿Por qué? Para cambiar el eje comercial de ese eje hacia el sur al eje hacia Europa. Por tanto, es la primera moneda moderna, podríamos decir. Las del 75 son las últimas medievales y las del 97 las primeras modernas. En Castilla. Es verdad que la corona de Aragón está trabajando en lo mismo. Van a desaparecer las monedas anteriores, los florines, por ejemplo. Y todos los territorios de la corona de Aragón van a tomar también como referencia el ducado. Es decir, el principat catalán o el águila siciliana son ducados. Y por tanto, todo el oro de la zona va a ser ducados. Y como están en la cima de su poder, si nos fijamos en las monedas del 97, el escudo de ambos ya es el escudo unido que todos conocemos. Ya no es el escudo castellano, no. Es el escudo cuartelado, con el águila, con la granada, sin separar en las unidades y en los divisores, donde se ponen también el yugo y las flechas, que son sus divisas. Es decir, se está yendo hacia esa idea de que la unidad es lo mejor para todos. Pero al final, la pragmática de 1497 es de moneda castellana. Solo de moneda castellana. Es verdad que al ser la más importante de la península, con el avanzar del tiempo, en la época de los Austrias, aunque se sigue acuñando moneda en todos los territorios, porque todos los territorios de la monarquía hispánica son una confederación de estados independientes con leyes propias y moneda propia, la gran moneda de uso, oro-plata, es la castellana. Que ellos todavía siguen acuñando las suyas y tal, no sé qué, pero en una proporción muy pequeña. Por tanto, 1497 es el cambio de lo medieval a lo moderno en Castilla y que muchísimas de sus cosas, que aparecen en esa pragmática, van a durar siglos. ¿Por qué? Porque la monarquía hispánica va a tener como bandera exterior la fortaleza de su moneda de oro y plata, como luego veremos si toca. Y esa moneda de oro y plata no se va a tocar prácticamente en nada. Y si se toca es para esa moneda nacional-provincial, es decir, mantengo una para el comercio internacional y una un poco rebajada para el comercio nacional, que va a estar en vigor al final de la época de los Austrias y con los borbones, pero que no va a quitar para nada que hasta el final de las guerras napoleónicas la moneda referencia del comercio internacional mundial sea la moneda, fundamentalmente de plata, luego de oro, que se hacía en Castilla, se hacía en España en ese momento. Y lo vemos en el mercado del Pacífico con los resellos chinos, coreanos, no sé quién, no sé cuánto, y lo vemos en todos los sitios. Solo cuando España dejó de controlar América y ya se cortó ese flujo y ya España pasó a ser de tercera o de cuarta después de las guerras napoleónicas, pues ya ocuparon su lugar otras relaciones comerciales fundadas en otras monedas. Pero hasta ese momento es esa. Y muchas, no exactamente, pero muchas de las cosas que todavía se hacían en la plata americana del siglo XVIII están basadas en la pragmática de Medina del Cácero. Por eso es tan importante esa pragmática. Y aquí hay dos preguntas que una de ellas es el hecho de por qué se sigue, o bueno, por qué la moneda se sigue haciendo a nombre de los reyes católicos durante tanto tiempo. Porque, claro, si hemos dicho que los reyes lo primero que quieren hacer es mostrar su busto o sus armas en las monedas, encima aquí hay un cambio dinástico, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que se siguiesen utilizando las monedas a nombre de los reyes católicos? Más aún cuando los austrias no eran precisamente gente humilde. Humilde de corazón, quiero decir. Pues se explica malamente, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. 1504. Se muere Isabel. Y, por tanto, Fernando deja de ser ipso facto rey de Castillo. Y proclama a su hija Juana como reina. Que está fuera. Está en Flandes con su marido. ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Está en condiciones de reinar? ¿No está en condiciones de reinar? No nos metamos en Honduras. Pero el problema es que había dos señores que querían mandar. Fernando el Católico y Felipe el Hermoso. En cuanto que se entera Felipe el Hermoso de la muerte de Isabel la Católica, él va a decidir acuñar allí moneda castellana. En Amberes. ¿Por qué? Porque es el rey consorte. Y entonces va a copiar, literalmente, el modelo de Fernando e Isabel. Las monedas que se hacen allí pone Felipe y Juana, igual que Fernando e Isabel. Y el escudo, igual que Castilla estaba delante de Aragón, porque son monedas castellanas, se coloca todo el escudo de los reyes católicos en 1 y 4, y en el 2 y 3 se coloca el escudo de armas de Felipe. Austria, Borgoña, todo eso. Por tanto, copia, literalmente, el modelo de 1497 en esas monedas. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiere ser rey, bueno, no que quiere ser rey, que se considera rey, lo primero que hace es acuñar esa moneda. Por tanto, tenemos ahí a Felipe y Juana diciendo, somos los soberanos legítimos, no estamos en Castilla y no podemos gobernar, pero estamos preparando el viaje. Mientras, ¿qué hace Fernando? Fernando legalmente no puede hacer nada ante esto, pero sí hace una cosa monetaria, no nos vamos a meter en otro tema. Lo que hace monetario es, hay que hacer moneda para Indias, me están pidiendo que hay que hacer moneda para Indias porque aquello está cada vez más importante y tal y no sé qué. Y entonces decide hacer una acuñación especial para Indias en 1505, es decir, antes de que vinieran Felipe y Juan, que es la del 97 pero añadiendo una F. Si os acordáis de las monedas del 97, pues, son como son, pero además él añade una F extra, como diciendo, yo hago las monedas del 97 y mi mujer se ha muerto, pero yo soy Fernando y pongo una F extra. ¿Por qué lo hizo? Porque él consideraba que las Indias era un bien ganancial. Es decir, no era todo para mi hija Juana. Dice, no, no, a las Indias hemos ido los dos juntos. Dice, yo tengo mi cuota aparte y tengo derecho a seguir gobernando las Indias por bien ganancial. Y entonces, desde 1505 hasta que se hacen las primeras acuñaciones indianas de 1535, van a circular esas monedas de doble F, digamos, de las del 97 más la F. Algo que puedes poner en solfa, digamos, en lo legal, porque la reina era Juana. Sin embargo, a Juana se la quita del medio siempre. En ese ínterin vienen Felipe y Juana. Felipe, como tiene toda la ley de su mano, gana. Lo que pasa es que se le muere en dos meses, en septiembre de 1506, lo mejor que nos pudo pasar. Y entonces viene la segunda regencia de Fernando. Y la segunda regencia de Fernando tiene dos líneas. Una, Juana debe desaparecer de la vida pública. Con lo cual, no voy a hacer moneda a su nombre. Voy a seguir acuñando las monedas de Isabel y Fernando. Y segundo, el que tiene que gobernar obviamente es Carlos, que es el heredero natural. dice, pero hasta que yo no me muera que ni aparezca por aquí. Hay negociaciones con Massimiliano, negociaciones con Carlos, pero vamos, que le dice que ni se le ocurra ir por ahí hasta que él se muera. No hasta que cumpla 14 o 16 o 18, que era más o menos lo que se decía en aquella época. No, hasta que yo me muera no voy a soltar lo que hay. Por tanto, desde 1504 hasta 1516 que se muere Fernando, se mantiene la acuñación de los reyes católicos. Obviamente a nombre de los reyes católicos porque Isabel ya está muerto. ¿Qué ocurre cuando muere Fernando? Cuando muere Fernando, Carlos I, de nuevo en los Países Bajos, va a dar un golpe de Estado porque él es o estaba en el Testamento el que tenía que actuar como regente de su madre y sin embargo da un golpe de Estado y se proclama rey y como se proclama rey lo primero que hace es acuñar una moneda igual que su padre pero ahora en vez de poner Felipe y Juana marido y mujer pone Juana y Carlos madre e hijo es decir, la madre es la que tiene la soberanía y Carlos es el heredero directo pero dice que el emperador me ha dicho el papa me ha dicho que como voy a actualizar yo sin ser rey y tal y bueno sin quitar a mi madre voy a ponerme en las monedas y hago esas monedas vengo aquí no sé hablar castellano me llevo mal con todo el mundo lo único que quiero es sacar dinero para coronarme como emperador en 1519 y encima me estalla lo de las comunidades pues que dice para los castellanos que es lo más importante su moneda los reyes católicos tal pues lo mantengo lo mantengo cuando se acaban las comunidades y él vuelve y se da cuenta de que Castilla va a ser el centro de su poder él acuña una moneda a nombre de Juana y Carlos que es el bellón rico desde 1525 a 1528 es verdad que es poco tiempo pero mantiene las monedas de oro de plata y de bellón a nombre de los reyes católicos porque yo creo que eso es lo que le une a lo anterior que los castellanos veían como la gran época de los reyes católicos mientras que él es el extranjero el que ha tenido un problema político importante el que nos saca todos los dineros que tal es verdad que luego Carlos I se hace más castellano que nadie pero en estos primeros años es complicado y en 1535 ocurre una cosa muy interesante que es la necesidad de hacer nuevas monedas unas para América las famosas inicios de CECA de México y Santo Domingo y en ese momento un poquito después 1537 el escudo de oro porque ya hemos dicho que a nosotros nos quitaban nuestros dulcados porque valían más en Europa entonces eran las famosas leyes de saca de monedas bueno pues hace unas monedas escudos que le dicen las cortes que sean como los mejores escudos italianos y como los mejores escudos franceses pero que no nos tomen el pelo entonces hacen esos escudos bueno pues esas monedas ya nuevas ya sí van a nombre de Juan y Carlos pero con un extra que a veces no se le ha dado a mi entender la importancia que tiene que es un cambio radical en la titulación en la titulación desaparece el título de rey de Castilla que es el dueño de esa moneda y aparece el hispaniarum es decir España o Castilla se hace España en el sentido de que la moneda castellana ya no pone en ella que es del rey de Castilla pone que es del rey de las Españas el hispaniarum y en las americanas hispaniarum et indiarum rex algo muy importante porque jurídicamente no existe España tú te vas a la moneda aragonesa y sigue manteniéndose rey de Aragón te vas a la de Valencia y sigue manteniendo rey de Valencia te vas a la de Mallorca y sigue manteniendo rey de Mallorca te vas a Sicilia y pones rey de Sicilia sin embargo en Castilla desaparece rey de Castilla y es sustituido por España y eso sí porque es el centro de la nueva monarquía hispana y es una idea de que las Españas tiene como cabeza a Castilla y por tanto es el momento que ha llegado casi hasta nuestros días de la fusión de entender Castilla como España cuando repito cuando la moneda de Aragón sigue manteniendo rey de Aragón la moneda de Valencia sigue manteniendo rey de Valencia y la moneda de Mallorca sigue manteniendo rey de Mallorca pero que es un cambio para mí trascendental que no hemos encontrado el documento donde lo explique pero que sabemos que las monedas del escudo de oro de 1537 y las que se hacen en Indias ya no pone rey de Castilla que es lo que tendría que poner legalmente sino que pone hispaniario bueno eso es una es una cuestión que ha llegado hasta nuestros días porque al final decimos España descubrió América bueno fue Castilla la que fue para allá España dio la vuelta al mundo bueno fue Castilla la que dio la vuelta al mundo y entonces a los castellanos pero era una cosa que ya se entendía también un poco en aquella época porque Castilla era el reino principal en potencia de hombres en potencia económica etc pero todo esto llevó a que a partir del siglo XIX o siglo XX se hicieran esas reflexiones que dicen dice Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla por esa imbricación de a lo largo de la historia que ahora si alguien fuera nacionalista el más nacionalista que tendrían que ser serían los castellanos pero el problema es que los castellanos entienden que ellos son España nosotros yo soy también castellano entonces desde esa época por eso se dice Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla deshizo la idea digamos nacional bueno yo siempre yo siempre reivindico los logros de Castilla más allá de los o sea claro pero te quiero decir que Castilla da ese salto cualitativo de la idea de la unidad hispánica romana la unidad hispánica visigoda donde los reyes de León y luego los reyes de Castilla se consideran los herederos de los reyes visigodos y por tanto esa unidad hispánica entonces pero hay que entenderlo que lo que tienes es que decir oiga mire cuando Carlos I hace un documento de cancillería si lo hace en Aragón se titula rey de Aragón claro porque es el de ahí si lo hace en Sicilia es rey de Sicilia pero sin embargo en Castilla tiene que poner el título largo y en los documentos no pone hispaniaron tal lo pone en la moneda que va a circular aquí y allí entonces que se entienda que es de las España y esa moneda en el oro se mantendrá hasta 1543 cuando se destruyen los cuños de los de los ducados y hasta 1566 que ya es Felipe II hasta la pragmática de la nueva estampa ¿por qué? porque era la moneda de referencia que todo el mundo sabía que era maravillosa y luego perdona están las rarezas la moneda a nombre de los reyes católicos con ducado de doble busto que se hacen en los Países Bajos durante la época que luchan contra Felipe II porque dicen esta moneda es la buena vamos a ver si haciendo una parecida tal o la que se hace en Barcelona los trentines se hacen hasta la época de Felipe IV que se hacen con los bustos afrontados y con el escudo de los reyes católicos que incluso van a circular resellados durante la época de la grada de Segador de 1640 a 1652 es decir la moneda de los reyes católicos es un caso excepcional por muchísimas cosas excepcional por muchísimas cosas en esta época en la época antigua es verdad que se mantienen las copias que se hacían de los Alejandros que se mantuvieron muchísimo tiempo pero no es lo mismo la época de Alejandro o pos Alejandrina que estamos hablando ya del siglo XVI entonces no es fácil de explicar ni yo puedo decir que esa es la explicación pero lo que tienes que explicar es el contexto histórico y político que te puede ayudar a entender lo que te está diciendo la pieza porque claro la pieza te está diciendo yo estoy aquí explícame y entonces tú dices bueno pues lo voy a intentar que es la realidad y entonces a mi entender es esto es decir porque el cambio dinástico no fue un cambio pacífico total sino que fue traumático por muchos especialmente para Castilla entonces claro entonces hasta que Castilla asumió que su lugar dentro de la monarquía hispánica iba a ser preponderante y que iba a ser el imperio pues pasó tiempo vale y aquí hemos hablado ya de Felipe II ya hemos introducido el tema de la pragmática de la de la nueva estampa y luego además está bueno la apertura de la casa de Segovia del Real Ingenio de Segovia que supone como los dos cambios bueno aparte de las aperturas de las tecas indianas que si nos centramos en Potosí o Lima también pero bueno digamos dentro de la península los dos cambios más trascendentes son estos a mi entender sí Felipe II yo creo que todo el mundo le conoce es decir nadie se puede asombrar de lo que hacía Felipe II Felipe II era una persona que se le veía venir es decir él quería controlarlo todo tenía que verlo todo y tenía que ver todos los papeles por triplicar y con la pragmática de la nueva estampa hace dos cosas una una cosa totalmente contraria a lo que se hace en Europa que es quien representa a la monarquía hispanica lo representa el gran escudo de armas fijémonos que en la moneda castellana no es una moneda de retrato cuando toda la moneda de Europa es una moneda de retrato tú te coges una moneda francesa y ves al rey de Francia te coges una moneda inglesa y ves al rey de Inglaterra o cualquier otra moneda es una moneda de retrato sin embargo la moneda castellana lleva como imagen del estado el escudo grande el escudo grande de Felipe II que lo que está diciendo es yo soy de todos estos hijos es decir yo estoy haciendo esta moneda en castilla pero en la moneda de castilla aparecen las armas de Austria de Borgoña de Sicilia porque yo soy más que el rey de castilla entonces la imagen de la monarquía hispánica no es la imagen del rey es el escudo de armas grande y Felipe II decide que ese escudo de armas grande esté en todas las monedas de su territorio si ves las monedas americanas a partir de la pragmática de la nueva estampa cambian su tipo olvidan las columnas y peten tanto en México como en Perú el escudo grande si ves las monedas de los Países Bajos el escudo grande si ves las monedas de Milán el escudo grande es decir era una idea de uniformización de las distintas monedas de mi territorio salvo Corona de Aragón ¿por qué? porque como Corona de Aragón al final tampoco hacía grandes acuñaciones me refiero a grandes acuñaciones monedas de oro y plata de alto valor las de pequeño valor mantienen la tipología tradicional medieval hay algunos pequeños cambios como la introducción ya en época de Felipe III del escudo con el árbol de Sobrarbe en Aragón y estas pero en realidad poco más es decir son se acuña poco en Valencia en Mallorca en todos esos sitios se acuña poco y por tanto no hay no está el escudo grande que se utiliza para las petras pero en Navarra Navarra es especial porque Navarra como es un reino que conserva sus peculiaridades aunque acuña como en Castilla y eso lo decide Fernando el Católico Fernando el Católico cuando une Navarra a Castilla dice que las monedas de Navarra tienen que seguir las de la pragmática de 1497 los navarros en sus símbolos propios son unas personas muy defensoras de lo suyo y entonces en las monedas navarras van a aparecer solo las cadenas como simbología heráldica luego nos trae un escudo o sea una cruz y tal pero solo las cadenas solo en época de Felipe IV por una cosa muy concreta al hacer alguna pieza más grande pues se olvidan digamos de solo las cadenas pero hasta el famoso cincuentín de Felipe IV lleva solo las cadenas entonces Navarra es se cambia una a una con las monedas castellanas porque se hacen como 1497 pero tipológicamente mantienen en exclusiva su tipología propia son las cadenas e incluso su nombre de rey de numeral Felipe IV en el cincuentín aparece como Felipe VI o Fernando VII ya en 1820 o 1830 aparece como Fernando III de Navarra en las monedas de Navarra por tanto son casos un poco especial pero muy poco importantes en el volumen comercial es lo que me estoy refiriendo porque en el volumen comercial lo importante son las monedas castellanas y obviamente en los Países Bajos la moneda de los Países Bajos o en Milán la moneda de Milán entonces con ese escudo de armas lo que nos está diciendo es yo soy un rey no de un territorio sino de muchos territorios y la imagen única de esos territorios es ese escudo de armas que va a tener el famoso añadido de Portugal en 1580 cuando Portugal entre a formar parte de la monarquía hispánica pues pum se coloca el escuzón de Portugal que nunca salvo una excepción que no tiene nada que ver aparecen las monedas americanas las monedas hechas en Indias nunca aparecerá el escuzón de Portugal mientras que todas las monedas hechas en Castilla aparecerá el escuzón de Portugal ¿qué ocurre en las monedas portuguesas? que nunca aparecerá el escudo grande de Felipe II porque es un caso como el de Navarra yo soy Portugal y soy independiente y en mis monedas solo aparecen las armas de Portugal cuando Portugal se haga independiente en 1640 hay una famosa carta que le escribe al nuevo rey de Portugal al nuevo rey de vamos a ver el rey de España que le dice deja o sea quita las armas de Portugal lo primero porque tú ya no eres nada de Portugal y se quitan con Carlos II a partir de un determinado momento tardaron mucho tiempo tardaron mucho sí pero tenemos los documentos del Consejo de Castilla yo los he publicado donde se dan órdenes a la ceca de Segovia que dice oiga las nuevas monedas que se hagan en Segovia que no lleven las armas de Portugal pero te vas a la de Sevilla y prácticamente hasta 1699 se mantiene el escuzón de Portugal ya sabemos que la burocracia en aquella época también era lenta pero por lo menos estaba el documento de intención de quitar pues bueno intención de quitar y luego otra cosa que le dijo el rey de Portugal que eso no hizo caso que le dijo oye tan hispaniar un rex eres tú como yo claro porque te vas a Roma y dices oye Portugal es parte de España de la España romana dice por tanto no te llames hispaniar un rex lo que pasa es que eso no le hicieron caso porque ya lo había utilizado Carlos Vinde y todas las cosas y no hicieron caso pero bueno ahí está y el gran avance técnico de Felipe II fue el ingenio el ingenio de Segovia ya sabemos copiado de la casa de de Hall en Tirol de su primo el asiduque Fernando que bueno el patrimonio industrial de la humanidad es una maravilla técnica pero bueno y quien lo quiera estudiar pues que se lea las obras de Glenn Murray que es la persona que más sabe de ahí pero yo quiero decir solo dos cosas una era la única casa que era propiedad particular del rey el resto de las casas de la moneda eran de la corona pero la casa de Segovia era propiedad particular del rey de hecho se gobernaba a través de la junta de obras y bosques que es la que la que llevaba sus cosas y segundo se dejó engatusar por sus problemas financieros y las primeras emisiones de ingenio en plata grande iban sin marca de ensayador el ensayador Juan de Morales le dijo al rey ¿por qué no ganamos un poquito de dinero? bajamos la ley de 11 dineros y 4 gramos 4 granos a 11 dineros y 2 granos que no se va a enterar nadie y el rey dijo bueno pues no se va a enterar nadie pero claro es que estas cosas no funcionan así y entonces cuando se vio que salió sin marca de ensayador que es el que dice yo me comprometo a que aquí esto pesa lo que pesa y vale lo que vale sobre todo los genoveses se dieron cuenta enseguida y las monedas del ingenio las cambiaban con un descuento es decir si pero además durante mucho tiempo en el siglo XVII me parece que un real de A8 se cambiaba en Génova por 80 escudos pero si era del ingenio se cambiaba por 78 la gente no es tonta pero es verdad que la moneda del ingenio sale perfecta era maravillosa pero lo que no puedes decir es que la moneda en general que hacía Felipe II era así porque solo era la del ingenio ves la de Sevilla la de Madrid la de La Coruña la de Zaragoza o la de cualquier otro sitio y es igual de mala que todas las demás porque claro se hacía a mano a martillo y sale por y a toda prisa se hacía además pero no bueno claro porque además es que te pagaban por pieza es decir en todos estos sitios se paga por producción tú no tienes sueldo entonces si trabajas más rápido y sacas más aquí hay que decir un par de cosas y es que claro a lo mejor alguien dice bueno entonces ¿por qué no empezaban a falsificar? ¿por qué no empezaban a pases falsarios de la moneda de Segovia ya que tenía esa merma pues esa merma que se llevaba el rey y se la llevaba digamos cruda alguien podría decir bueno pues voy a intentar falsificar estas piezas pero claro es muy difícil o sea imposible técnicamente o sea esa merma se consigue gracias a ese avance técnico que supone el avance la ceca de Segovia que no es la misma digo que no es el único caso histórico hay más casos donde un avance técnico implica que puedas puedas reducir la cantidad de plata claro pero nadie ningún particular podía ni tan siquiera acercarse a poder hacer la percepción técnica que hacía el ingenio que era una verdadera fábrica de moneda eso sí que era una fábrica de moneda y por tanto era una inversión enorme y ya digo tú puedes falsificar una de Sevilla o una de Perú o una de lo que sea pero una de Segovia y luego la otra cuestión es que los genoveses son siempre los que se dan cuenta son los que destaparon el fraude de Potosí son los que destapan también este otro fraude pues porque es el banco ¿no? era Genova no era una ciudad española pero casi casi como que lo fuese y eran los grandes prestamistas bueno bueno prácticamente era un protestorado español los genoveses se pasaron de los franceses a los españoles en época en época de principios del siglo XVI políticamente pero sobre todo es que eran banqueros y les interesaba y además españolizados es decir los Espínola Don Ambrosio en el cuadro de las lanzas los Centurión Centurione los Lomelini son todos los grandes banqueros y sobre todo hay que acordarse de Quevedo de poderosos caballeros Don Dinero y dice nacen las Indias honrado y va a Genova a ser enterrado ¿por qué? porque llega a España inmediatamente va a las arcas de los genoveses que les debemos dinero entonces claro como ellos no son tontos cuando les llegaban las monedas de Perú y decían uy uy esta me parece a mí que por su color por no sé qué y se dieron cuenta del mayor fraude histórico yo creo que se ha hecho en la fabricación de monedas yo creo que es la mayor estafa la mayor estafa de la historia de la humanidad pero vamos a ir porque antes de esta parte es lo que pasa que claro aquí además yo ahora que vivo en América pues siempre sale algún tonto ¿no? de que España nos roba o nos robó no sé cuántos y tal y como que si en Castilla estuviesen ahí atando perros con longaniza ¿no? y entonces ya le saco los resellos digo mira 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 lo que le pasaba al pobre castellano que estaba ahí labrando sus tierras que encima entonces ahí ¿qué ocurrió? porque a principio de siglo también lo recoge Quevedo con muchísimo enfado en varias de sus obras era un absoluto desastre económico Castilla que se ve reflejado en toda la moneda menuda pero es muy fácil de explicar la guerra lo más caro que existe en cualquier época es la guerra y todavía más en el siglo XVII o en el siglo XVII los gastos de la política exterior de los austrias de la política imperial solo se pagaban con el dinero castellano y el dinero castellano era el de Castilla y el de América y entonces pues ¿qué ocurría? que Castilla se va empobreciendo poco a poco poco a poco poco a poco y lo dice Quevedo y lo dicen los escritores de la época y lo dice Juan de Mariana Juan de Mariana escribió sus artículos toda la escuela de Salamanca nace todas estas teorías económicas son maravillosas muy poco reconocidas en Castilla y en España son teorías económicas de plena actualidad o sea yo creo que hay ministros en el gobierno que deberían leerse los restos de la escuela de Salamanca hace 400 años ya lo he dicho ahora ahí la pregunta clave es una pregunta que ya se hace en la Edad Media y es ¿quién es el dueño de la moneda? ¿el rey o la república? es decir la comunidad polí si tú le preguntas a Alfonso X Alfonso X dice yo soy el rey y yo soy el dueño de la moneda y la cambio como me da la gana por eso la revuelta de Sancho IV de hecho hace yo que sé seis emisiones distintas cambiando las cosas y tal y en Castilla se mantuvo desde siempre que la idea es que la moneda es del rey sin embargo en la corona de Aragón desde época de Jaime I la moneda es pactada tú no puedes cambiar la moneda si no pactas con las cortes por eso se mantiene muchísimo tiempo la moneda aragonesa o catalana exactamente igual porque nunca se llega a un acuerdo sobre esa sobre esa moneda bueno pues Juan de Mariana lo que dice es dice yo creo que el rey no es el dueño de la moneda sino que es de la república y no se puede cambiar así porque sí porque afecta a todos es un antiguo axioma medieval que dice lo que a todos atañe debe ser aprobado por todos un poco la representación del rey y eso claro los resellos de Felipe IV Felipe IV te roba literalmente y Mariana de hecho le meten en la cárcel de la Inquisición porque llama al rey que es un ladrón porque si dice he decidido que todas las monedas de cuatro maravedís valgan ahora ocho y para que eso quede claro las tienes que llevar a la casa de la moneda para que te pongan un resello vale muy bien tengo diez monedas de cuatro maravedís que son cuarenta maravedís lo llevo a la casa de la moneda y digo yo quiero que me devuelvan mis diez monedas pero reselladas a ocho y dice no no usted ha entregado cuarenta maravedís y yo le devuelvo cuarenta es decir cinco monedas de a ocho y yo el rey me he quedado las otras cinco vamos más fácil para sacar dinero no puede ser hago una deflacción pero en la deflacción no resello para no tener que devolver dinero pero luego hago otra otro resello y así me parece que son seis veces creo que son seis veces los pobres los pobres castellanos si no se revelaron durante época de Felipe IV ya no se iban a revelar en la vida porque les había dejado los bolsillos literalmente vacíos con el agravante de que como ya todo el mundo sabía que en cualquier momento te podían hacer una deflacción o un resello la mayoría de la gente lo que quería era comerciar con oro o hay plata de ahí el premio ¿qué ocurre? dice oiga este caballo vale 500 maravedis si me lo paga en bellón y si se lo pago en plata 200 ¿por qué? porque sabes que la plata y el oro no te le tocan de hecho yo he encontrado en esa época muchos contratos de alquiler donde se especifica que todo o en parte debe pagarse en plata ¿por qué? porque era una especie de garantía dice la plata no me la toca pero claro el bellón es que estoy al albur de que mañana me lo suban me lo bajen o me hagan lo que sea y entonces durante toda la guerra es decir desde los años 20 hasta la firma de la paz de los Pirineos Felipe IV saca dinero única y exclusivamente casi de la moneda que está circulando en Castilla de la moneda de bellón ¿cuándo se acaba? cuando se firma la paz cuando se firma la paz se acaban los resellos saca el famoso bellón de carilla la moneda más falsificada de la historia de España porque además llevaba un poco de plata con lo cual ya digo se muere poco después todo el mundo que descanse en paz porque peor no se iba a ir y los economistas o la gente que intentó arreglar el tema con Carlos II hizo una economía vamos una política brutal de ajuste pero brutal todos sabemos cómo son las primeras monedas de la época de Carlos II durante los años 70 y 80 que prácticamente son trozos de cobre además de Don Maravedín nada más y que se está intentando salir del hueco que es verdad que luego se salió porque las monedas o sea la reforma borbónica está basada en los sacrificios de la época de Carlos II pero claro se salió con un coste enorme bueno esto se puede ver un paralelismo en la actualidad también en América en Argentina por ejemplo no es lo mismo firmar un contrato de alquiler de un piso por ejemplo en pesos argentinos que en dólares es evidente y luego además el día que quieren hacer un ajuste porque antes o después lo van a tener que hacer cada uno de estos países porque al final la realidad manda pues las van a tener que pasar muy mal durante décadas efectivamente sí 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 pero vamos es que como tú dices que es que los políticos se dedican a se les ocurre una idea y dicen pero oiga no se ha dado cuenta usted que eso ya se ha hecho en esta época en esta época en esta época y sabemos lo que va a pasar que siempre ha salido mal claro cuando se hace un edicto de precios ¿qué ocurre? pues que el mercado blanco desaparece y se crea el mercado negro ¿por qué? porque al productor no le interesa vender al precio que tú le pones porque no gana dinero entonces se desvía al mercado negro pero eso ocurre desde el primer edicto de precios que yo conozco que es el de Diocleciano entonces digo mire que es que usted no es más listo que Diocleciano ni que los cuatro o seis u ocho después que lo han intentado que es que no o sea que es que sabemos lo que va a pasar y los ajustes y si le das a la máquina de hacer billetes como hay que hacerla como ocurrió en la revolución francesa con los asignados o como ocurrió en la revolución de Estados Unidos cuando se hicieron independientes dice claro lo haces porque es la única manera que tienes de pagar los gastos de guerra y de vencer en la guerra sí pero cuando se ha acabado la guerra y tienes que hacer el ajuste pues al final dices pues que diez mil francos en asignados se lo cambio por uno pero oiga que es que si le viene bien y si no y esto se hizo en la Francia de la convención y se hizo con Alexander Hamilton después de la guerra de la independencia con el consiguiente cabreo de la gente pero la única manera de que tanto Francia como Estados Unidos pudiera tener una economía saneada de paz es decir eso servía para el periodo de guerra que hay que salir y hay que ganar pero luego no te puedes comer una deuda ultra billonaria porque no hay economía que lo aguante con lo cual al final se hacen estas cosas que al final pagan justo por pecadores pero es que lo vemos y quiero decir que yo siempre me voy a épocas muy antiguas pero que es que podemos mirar hacia atrás cualquier corralito lo que queramos de Grecia de Argentina bueno y la otra bueno el otro gran no sé si llamarlo catástrofe de Felipe IV bueno aparte de que casi se le independiza bueno se le independiza Portugal casi se le independiza Cataluña casi se le independiza Nápoles le salía en esa década 1640 era la década negra para Felipe IV y es que además tienes todo el problema de la plata de Perú el famoso escándalo de Potosí del que ya hemos hablado en el blog bastantes veces una cosa que no he tocado en el escándalo de Potosí es el cambio de los símbolos como porque claro digamos que una vez que has limpiado el escándalo pues para que la nueva moneda vuelva a tener prestigio pues cambias el diseño de todas las monedas americanas entonces no es sudamericanas de la moneda sudamericana porque México siguió siguió manteniendo su tipología porque México nunca tuvo monedas sudamericanas eso es cierto entonces ese cambio tipológico ¿por qué se utilizaron estos nuevos vamos a ver yo desde luego el fraude del Perú o del fraude del Potosí como se dice fue durante casi 30 más de 30 años los primeros toques fueron 1615 1616 hasta el 48 no se mandó la comisión y hasta el 50 51 no se cambió todo se calcula que son más de 10 millones de pesos de fraude y claro estaba metido todo el mundo porque estas cosas no se pueden hacer si no está metido todo el mundo porque hay muchos controles entonces lo que es es ¿qué nos llevamos cada uno? pues ahí estaba todo el mundo callado vino uno de fuera y tiró del hilo pero nada más hay un primer intento de no cambiar el tipo hay un primer intento donde se dice reconozco que este real de A8 en realidad vale 6 y le pongo una marca la rochuna o son 5 o son 4 pero claro la moneda la economía en general es una cosa de impresiones de percepciones que eso no no es una cosa racional ¿por qué sube o baja la bolsa en un momento? porque ha habido un rumor pues en este caso lo mismo dicen bueno ¿y cómo me fío yo de que las próximas van a ser buenas? si me has engañado durante 30 años entonces claro ese periodo que va un poco del 48 al 51 donde se intenta arreglar con paños calientes es decir no quitar la moneda en general sino resellarla a su valor real y a partir de determinado momento tú dices no, no que estas ya son buenas se pensó que no iba a surtir efecto por lo menos fuera del territorio controlado por la monarquía bueno de hecho y esto lo sabemos tenemos tenemos un montón de reales de A8 de 1651 de las tecas más extrañas de España de Cuenca de Burgos de Granada de Pamplona de Aragón de Pamplona ¿por qué? porque llegaba la plata peruana y como nadie la quería se fundía la plata peruana y con esa plata peruana se hacía el real de A8 de Valladolid el de Cuenca el de Burgos el de Zaragoza o el de Pamplona que nunca hemos tenido tantos reales de A8 en tantas tecas distintas como en 1651 porque era llegaba la plata peruana se fundía y se hacía porque ya 1651 y 1652 también lo digo porque esto me hicieron una vez una pregunta que si los de 1652 tienen el mismo origen peruano efectivamente o sea las tecas se abren en el 51 y se cierran algunas de ellas en el propio 51 otras en el 52 entonces pues eso las del 52 es exactamente igual que lo que estamos diciendo ya perdón yo creo que alguien debería o le gustaría podría coleccionar solo esos reales de A8 de 1651 y 1652 pasa que a ver que los compro a mí joder comprar yo lo que digo es que es una colección cerrada tú te coges todas las tecas si puedes hablar las Mastalir tiene un libro tiene dos libros sobre los reales de A8 de Perú los transicionales entre el 48 y el 52 son dos libros de este grosor cada uno o sea coleccionar las monedas de fraude de Potosí no no yo me refiero a las hechas con la plata peruana en España en España eso es una colección muy cerradita pues al final se decide cambiar el tipo y el problema es qué tipo utilizamos en España no se utiliza el retrato ya lo hemos visto con lo cual tienes que buscar una alternativa al retrato ahí lo que siempre se hacía era mirar hacia atrás dices qué había antes del escudo las columnas entonces dices vale pues utilizo un nuevo diseño de columnas y de Castilla porque al final lo que hay en las monedas columnarias tanto de Carlos V como de Felipe II es por un lado las columnas y por otro lado el escudo de Castilla solo solo el escudo de Castilla y al final en las monedas peruleras las de Potosí lo que hay es columnas y escudo de Castilla que le metes la cruz potenzada para que quede muy bonita que le metes en el medio del plus ultra el doble ensayador la doble fecha la doble no sé qué para que todo quede muy bien sí pero al final es no me invento nada que había antes del escudo grande después antes del escudo grande estaban las columnas que empezó a utilizar Carlos V y el escudo de Castillo y el tipo perulero sale así y otra cosa del tipo perulero que es importante es que por primera vez se añaden frases en castellano pone el Perú o plata no sé qué año de 1690 todo en castellano porque al final eso acerca la moneda a la gente porque estaban todas en latín y entonces en esos en ese tipo de el nuevo hay frases en castellano digamos para que la gente lo entienda mejor y que diga esta es la buena esta es la buena e e e e e incluso en las en las que luego se hacen en Lima en esa ceca de Lima que se abre y se cierra tan rápidamente es ilegal la ceca ilegal de Lima claro salva tierra pero hace unas monedas de oro preciosas hay dos o tres pero son preciosas también con con tipo columnario pues al final toman ese tipo columnario es decir al final es en ese momento cuando el tipo columnario se retoma en Potosí se extiende por toda Sudamérica y cuando Carlos III hace su última reforma bueno Carlos III Felipe Cuento cuando hace mundos y mares todas las columnas el pilar dólar y luego cuando Carlos III hace también su reforma pues pone su escudo de castilla flanqueado por las dos columnas ¿por qué? porque al otro lado le he puesto mi cara entonces junto lo que eran anverso y reverso de columnas y escudo de castilla en el reverso con lo cual combina las cosas y ya queda en el inconsciente colectivo que el modelo tipológico de la moneda indiana son las columnas porque son desde el principio en 1535 hasta las últimas de Fernando VII ahí están las columnas y de donde encuentras columnas es moneda indiana que cuando se pierde la moneda de indias pues ya en época del trienio liberal 1820 1823 cuando deciden hacer nueva moneda por primera vez en castilla en madrid se acuña con ese escudo de escudo castilla con las columnas en recuerdo de todo lo que has tenido fuera pero es esta recuperación de las columnas en época de Felipe IV la que te lleva a que esté durante toda la época borbónica en la plata con las columnas tanto en el mundo simares como en la de la programática de Aranjuez de Carlos III con Carlos IV con Fernando VII y cuando perdamos todo eso se quiera mantener en las monedas hechas ya en la península a partir de yo creo que es de 1822 el decreto del gobierno del bienio constitucional o del 21 21-22 pero es la primera vez que una moneda hecha en Madrid lleva las columnas ¿por qué? porque ya lo daban todo por perdón y hasta día de hoy lo mantenemos en nuestro escudo nacional que es por eso bien y bueno luego ya con Carlos II quizás sea una época más de como has dicho de por un lado continuismo de la tipología monetaria y luego también de eso de ajuste en todos los excesos hechos durante la primera mitad del siglo XVII lo importante es el ajuste un grandísimo ajuste brutal que puso los cimientos de la reforma de los borbones pero hubo también una reforma que también fue el inicio o el antecedente de la moneda borbónica que fue la reforma de las marías es decir del real de a ocho de las marías con esa tipología tan absolutamente novedosa que yo defiendo que está relacionada con el dogma de la Inmaculada Concepción que los austrias defendieron desde desde siempre de hecho había una junta de la Inmaculada Concepción y estaban en Roma dale que te pego siempre con el dogma de la Inmaculada el dogma de la Inmaculada el dogma de la Inmaculada entonces esas marías son el inicio de esa duplicidad de la plata de esa plata del comercio internacional y de esa plata del comercio interior con valores ligeramente distintos que la plata del comercio interior podías reducir porque no te impedía mantener en el comercio internacional la plata buena entonces es el inicio de lo que luego los borbones van a hacer claramente de tener la plata nacional y la plata provincial donde obviamente el real de a ocho y el real de a cuatro valen lo mismo pero el real de a dos es decir la peseta que era como se llamaba el real de a dos en esa época el real de a dos hecho en indias valía cinco reales de bellón y el real de a dos hecho en la península valía cuatro reales de bellón y así sucesivamente en los en las divisiones que bueno de ahí viene el famoso duro de veinte reales una peseta que era un real de a dos que valía cuatro reales de bellón pues multiplicado por cinco veinte reales de bellón cinco pesetas y que era un veinte reales de bellón un peso fuerte un duro pues un duro son cinco pesetas por esto que se viene ahora pero hay que reivindicar a Carlos II bueno a Carlos II al gobierno de Carlos II que consiguió hacer un ajuste tremebundo de lo que venía de la época de Felipe IV poner las bases de la reforma en época borbónica de estas dos maneras una haciendo el ajuste fuerte y luego ya poniendo en ese disparadero esa posibilidad de hacer ese oro esa plata provincial y esa plata nacional con dos valores en las monedas más bajas de real de a dos hacia abajo que te permite jugar más dentro de la política económica del momento pero tipológicamente es todo continuidad salvo las marías que ya digo son excepcionales y además es una moneda muy escasa o bastante escasa sobre todo en valores superiores es decir un real de a ocho de María hecho en Sevilla a ocho en Madrid cualquier coleccionista de duros lo desearía y bueno pues sí es una pieza donde hay que gastar su marido bueno pues yo creo que con esto hemos dado muy buen repaso a estos dos siglos XVI y XVII yo creo que ya cerramos aquí la entrevista porque ha sido bueno intensa yo creo que esto nos da para para una reflexión por parte de muchos o sea tenemos que hacer todos los que lo que hemos escuchado José María y yo también invito a todos a complementar esta entrevista o estas dudas que puedan tener pues leyendo tus artículos que obviamente son artículos técnicos yo los he citado mil veces y mil veces más que los veré en el blog pero a la vez que son artículos técnicos son artículos que están muy bien escritos y que se pueden comprender fácilmente o sea yo creo que un coleccionista medio una persona con una cultura razonablemente amplia de historia puede entender estos artículos y no tenemos que tener miedo a la hora de eso de agarrarnos una revista de investigación y ponernos a leerla así que bueno no sé si quieres decir algo más para acabar nada yo encantado porque como ves estas cosas me gustan y me apasiono con ellas con lo cual charlar de ellas pues me encanta es como si estuviéramos tomando un café o haciendo una tertulia o en un congreso después de una sesión pues todas las veces que queráis muy bien pues estaría estaría muy bien otro día hacer la continuación digamos natural que sería entrar en el siglo XVIII que también es un siglo de lo más de lo más interesante numismáticamente para España así que nada bueno pues yo ya me despido también y espero que a todos os haya gustado la entrevista tanto como a mí un saludo y hasta pronto